Mis hermanos tenemos nuevo grindeo para los TOTS de la League On, en este vídeo te voy a enseñar el método que yo voy a estar implementando en esta semana para poder sacar algún TOTS, así que muy atento al vídeo no pierdas detalle ya que voy a dar el paso a paso de cómo vamos a estar grindeando esta semana. Yo soy Chino Retro, bienvenidos a mi canal, vamos a darle. Pues bueno mis hermanos, llegó el momento de grindear con los TOTS de la League On, pues bueno están medio nerfeados los 10x83, solo nos dan 3 y tenemos estas mejoritas, pero bueno llegó el nuevo integrante que sería, donde está, donde está, no, está acá en mejoras, vamos a traerlo a favoritos, Bueno nos vamos a traer la inicio de sesión diario también para tenerlo por acá, aquí tenemos, aquí tenemos que sería este, nos traemos la mejora de oro diaria también, nos traemos la de bronce diaria y la de plata diaria y quizá, quizá podríamos ver por acá mis hermanos, si nos traeríamos la mejora de oro, que este, si das 11 jugadores y te dan 2 de oro. Especiales especiales, pero no lo sé, ese no, no lo tocamos, pues bueno ya tenemos esos y nos vamos con el paso número 1, es muy importante, súper, súper importante hermanos, obviamente hacerte la mejora de inicio de TOTS diario, esto es, esto es sí o sí, creo que esto todos lo hacen, No hay cuestión alguna por no hacerlo, este te da cositas por ahí, te puede salir alguna carta, no sé, de medio 87 que la puedas mandar a intercambios, pero lo ideal mi hermano, lo ideal es ir a hacernos la mejora de oro diaria y la de bronce y la de plata, Terminando estos hermanos, terminando lo que es la mejora de bronce y abrir, terminar la de plata y abrir, probablemente te puede salir algún TOTS, es difícil, sí, pero la probabilidad está ahí. Después vamos a hacer la mejora de oro diaria, vamos a hacer nuestros 4 sobrecitos de 11 futbolistas y uno de ellos especial. Este es el punto número 1, vámonos con el punto número 2, de aquí vamos a empezar a repartir lo que nos vaya saliendo, si te llega a salir alguna media 87, alguna media 88, alguna media 89, yo lo mandaría de una para acá, ¿vale? Pero si no te sale nada de eso hermano, pues bueno, vamos a ir a repartir esas cosas que nos salieron en ya sea elección de jugador o aquí, es muy importante para mí esta, la verdad si tú tienes oros brillantes hay que darle prioridad a la mejora de la ligón, porque aquí te va a dar 11 jugadores de los cuales 4 son especiales. Después de esto, ¿dónde vamos a sacar más oros especiales cuando se nos vayan acabando? Pues bueno, los puedes sacar de aquí, los puedes sacar de aquí, de la mejora doble, que la mejora doble, haciendo cuentas, pues bueno, obviamente mandas especiales, sí, mandas creo que 5 especiales, son los que te solicita acá, pero obviamente te da 2 cartas más y te da 2 aparte, ¿vale? Te da 4 especiales, mandas 5 y te regresan 4, ¿vale? O ya podríamos probar suerte aquí, solo mandas un especial, lo demás lo mandas en oro no especiales y te da a escoger, bueno, te puede salir algo bueno, si te llega a salir alguna media 88, una media 89, pues bueno, de ahí lo mandaríamos para acá, ¿vale? Todo lo que está aquí yo lo mandaría, la verdad yo quiero probar suerte para sacar cosas aquí de la mejora premium, pero bueno, yo lo que haría sería eso. Después, lo que nos vaya saliendo, lo vamos a ir metiendo acá, ¿vale? En este, si tú te das cuenta, mi hermano, si tú te das cuenta, te pide un TOTS o un IF, ya no es necesario tanto hacerlo, la mejora de IF, pero si tú no te sale ni TOTS ni nada, tienes que hacer esto, ¿vale? Aquí la prioridad es, no sé, sacar un TOTS, ya sea de media 91, media 90 y mandarlo aquí. Obviamente, ya metiendo un TOTS de media muy alta, pues bueno, esto lo vas a solucionar hasta, si llega a salirte un TOTS de 90, lo puedes solucionar hasta con todo 81 y ya así te va a dar, ¿vale? Pero si no, no te sale nada, si no te sale nada, hermano, pues bueno, vas a tener que hacer la mejora de IF, que yo no recomiendo ahorita tanto hacer la mejora de IF, porque sería estar mandando muchas cartas. Lo ideal es centrarnos en esta mejora, esta mejora es la que nos puede dar un buen TOTS, muchísima suerte a todos ustedes, hermanos, de verdad, yo recomiendo hacer este y después venir a hacer el Player Pick, probar suerte en alguna mejora doble de 78, pero estos dos van a ser la clavecita para terminar este. Solo son tres, entonces este no hay tanto problema y aquí hay que darle por este lado. Ahora les voy a enseñar en la web app cómo yo lo hago, por cierto, la web app ya está jalando muy bien, vámonos a la web app, por ahí les voy a enseñar cómo es lo que yo voy haciendo y por ahí también les muestro que yo tengo algún repetido. Vámonos a la web app, ya estamos aquí en la web app, hermanos, ponemos aquí, activamos el Palet Tools y ampliamos toda la pantalla que me gusta tenerla así. Les digo que tengo estos, tengo un Lala de 90, tengo un Parejo y tengo un Laporte. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, nos vamos a ir aquí a favoritos, vamos a mandar a nuestro Lala, lo vamos a mandar aquí, nos va a mandar el más bajo, perfecto. Entonces ya sabemos cómo hacerle, lo enviamos, perfecto y ahora nos vamos por el de 85 que está por acá. Le damos aquí, le ponemos jugadores sin asignar y me va a mandar el más bajo porque yo así lo configure que mandaran los más bajos primero. Y ya después nos vamos por el de 86, mandamos, liberamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, yo voy a venir a este, aquí hermanos, yo voy a utilizar el editor de plantillas, voy a agregar acá. ¿Hasta qué, hasta qué medias voy a mandar? Yo voy a mandar de 75 que son los oros, de aquí le voy a mandar hasta 81. ¿Cuántos? 11, ignoramos posición, nivel oro, rareza especial. Recordemos que sirven los de la Libertadores aquí, ¿vale? Entonces aquí nos salimos para que se actualice y le damos, ¿dónde está? Aquí está, le damos a ejecutar plantilla. Y bien, aquí le estamos dando todo. Yo lo ideal es acabarme todos, 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 todos mis oros, me los voy a acabar. ¿Para qué? Para poder empezar a abrir, ¿vale? Vamos a empezar a abrir todo lo que tenemos para seguir acumulando más oros. Y al último vamos a estar abriendo estos, mis hermanos. Aquí ya lo tenemos. Estamos, haz de cuenta que tú ya te terminaste todo esto y vamos a volver a dar un ciclo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a dar ese ciclo? Pues bueno, abriendo un sobre de 51 es lo que vamos a hacer y con eso lo vamos a volver a mandar a los, este no es, este no es, este no es, este 27, 51. Tengo 5, miren, tengo 5. Este te va a dar 14 especiales. Pues bueno, aquí lo mandamos. Nos da una media 84, no es muy buena, no se puede mandar por allá y todo esto lo vamos a almacenar y lo que nos salga de por acá lo vamos a mandar ya sea en PlayerPix. Este, por ejemplo, estos, estos especiales, lo que es este 83 y este 84 me sirve para el 10 por 83. Entonces, estos, 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 por ejemplo, lo que es Bow, Díaz y estos se van a ir en una de acá. Aquí le pongo jugadores sin asignar. Entonces, quito este, quito este, quito este, quito este, ¿vale? Entonces aquí ya nada más le damos ejecutar plantilla y ya lo tenemos. Le damos un buen uso y lo demás lo mandamos aquí al PlayerPix. Le ponemos jugadores sin asignar, quitamos este, quitamos este y aquí ya nada más le damos lo de la plantillona. Aquí ya lo tenemos, lo mandamos y siempre, siempre es bueno hacer este, más o menos este paso que estoy haciendo porque por aquí te puede salir cositas. Miren, no nos salió un 83, podemos ponerlo y estos tres, estos tres hermanos los vamos a mandar a la 10 por 83. Y de esta forma vamos a estar, vamos a estar dándole uso a todo lo que nos vaya saliendo y así buscar suerte para poder lograr tener esa carta tan esperada. Ya sea un Mbappé, un Dembélé, que bueno, EA puso por ahí un nerfeo masivo, ya sea recompensas y a sobres. Pero bueno, no, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, mis cracknalitos. Ahí está, de esta forma hermanos, estamos solucionando nosotros. No, no fue necesario meter tantos 82. De hecho, pues hasta podemos tomar como referencia algo así. Te digo, si llegas a tener algún TOTS de media 90, puedes meter hasta casi todos 81. Y pues bueno, aquí ya mandamos, lo mandamos este y vamos por el 10 por 83 para ver qué nos sale. Perfecto. Y de aquí ya vemos, no nos sale absolutamente nada, nos da un 87. Pues este 87, mira por acá, un 85, 87, 86. Este 87 y este 86, yo los mandaría por acá, mis hermanos. Yo los mandaría por acá, el 87 y el 86. El 87, ¿para qué? Para seguir grindeando, hermanos, para seguir grindeando. Yo por acá nos venimos. ¿Y dónde está el 86? Vale, aquí lo mandamos. Y el 87 también lo vamos a mandar por acá, hermanos. Y así. Perfecto. Y el otro, lo que nos restó, lo que nos sobró, pues bueno, lo vamos a poner aquí. Jugadores sin asignar. Aquí tenemos los 84 y aquí nos va a dar con los 81. Sin problema. Ok, aquí lo vamos a modificar, le vamos a poner, es más, le vamos a poner ochentas. Le vamos a poner ochentas. Vamos, aquí le vamos a poner oro especial. Perfecto. Aquí está. Y vamos a traer un if. Y de esta forma, hermanos, de esta forma nosotros vamos a estar trabajando. De esta forma. Y vamos a meter a este de 87. Vamos a meter por aquí. Nos va a faltar un 81 por aquí, hermanos. Vamos a agregar un futbolista. Nos va a faltar un 81. Oro especial, rareza, oro especial. Son intransferibles. Acá vamos a buscar un 81. Vámonos. Hasta acá abajo. Vamos a buscar un 81. Que podemos mandar, saben, podemos mandar los comunes también. Miren, aquí ya lo tenemos. Hacemos el mismo. Nos venimos. Buscamos suerte con el 10 por 83. Y vemos que acá tampoco tuvimos suerte. Nos dan un 88. Este 88 yo también lo voy a mandar. ¿Vale? Y nos da estos dos. Estos dos los volvemos a mandar en ese 83. Y de esta forma vamos a estar grindeando y probando suerte. Para ver si logramos que nos salga esa carta que tanto queremos. Pues bueno, mi cracknalito, espero que te haya gustado el video. Si es así, regalame un like, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para que no te pierdas ningún video de tu cracknalito de confianza chino retro. Hazme saber en la cajita de comentarios si te salió algún touch bueno. Que tengas un excelente día, tarde, noche. Besos, abrazos, bendiciones. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.